En las calles de Teherán, los iraníes piden cambios para afrontar con garantías las sanciones estadounidenses. Para muchos, el bloqueo va a suponer un periodo de carencias y problemas que va a afectar considerablemente a la población. Los más jóvenes están muy preocupados ante un panorama que se presenta extremadamente complicado y con pocas expectativas de futuro. Las sanciones han tenido un impacto, ya sea en la tasa de cambio de divisas o en el precio del oro. Provocaron la pérdida de muchos puestos de trabajo. Muchas fábricas despidieron a trabajadores jóvenes. El gobierno debe hacer un seguimiento de la situación y una buena planificación económica para que les podamos hacer frente. Los estadounidenses firman un acuerdo y luego no lo respetan. Actúan desde una posición de fuerza. Ninguna de sus acciones está basada en la lógica y el cálculo. No podemos contar con ellos. Los precios de los bienes de consumo han aumentado entre un 15% y un 25% y serán mucho más altos con las sanciones. Si el dólar sube, aumentará el precio de todo. La gente debería tener paciencia y tolerancia ante las sanciones y también debería tener un alto nivel de aceptación con respecto a este tipo de precios. Si todo sigue así, no tendremos buenas condiciones de vida en el futuro. Es mejor que se lleven a cabo algunas reformas y que se resuelvan algunos problemas básicos. Espero que el gobierno piense en la gente. El país atraviesa una inquietante crisis económica que puede empeorar gravemente con las sanciones.